¡Activo mi carta de conjuro! ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Lanzo invocación! ¡El efecto se va a activar al mismo tiempo! ¡Acabo mi turno! ¡Oh no! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Acabo mi turno! ¡Oh oh! ¡Esto tiene mala pinta! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Tío, qué poco ha faltado! ¡Demasiado poco! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Cambio! ¡Tu ataque ha desencadenado mi efecto! ¡Lanzo invocación! ¡El efecto se va a activar al mismo tiempo! ¡Acabo mi turno! ¡No puede ser! ¡No ha estado mal! ¡Pero nunca conseguirás derrotarme con esos ataques tan cutres! ¡Tío, qué poco ha faltado! ¡Demasiado poco! ¡Acabo mi turno! ¡Cambio! ¡Tu ataque ha desencadenado mi efecto! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Espero un segundo! ¡Voy a activarlo! ¡Activo mi turno! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a hacer una invocación de tributo? Tío, qué poco ha faltado. Demasiado poco. ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Lanzo invocación! ¡El efecto se va a activar al mismo tiempo! ¡Acabo mi turno! ¡Oh, no! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Acabo mi turno! ¡Oh, oh! ¡Esto tiene mala pinta! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Hijo, qué poco ha faltado! ¡Demasiado poco! ¡Acabo mi turno! ¡Cambio! ¡Ja! ¡Poataki ha desencadenado mi efecto! ¡Lanzo invocación! ¡Lanzo invocación! ¡El efecto se va a activar al mismo tiempo! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡¿Qué? ¡No puede ser! ¡No ha estado mal! ¡Pero nunca conseguirás derrotarme con esos ataques tan cutres! ¡Tío, qué poco ha faltado! ¡Demasiado poco! ¡Acabo mi turno! ¡Cambio! ¡Tu ataque ha desencadenado mi efecto! ¡Acabo mi turno! ¡Espera un segundo! ¡Voy a activarlo! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a hacer una invocación de tributo? ¡Dios! ¡Qué poco ha faltado! ¡Demasiado poco! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Gracias! 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 ¡Acabo mi turno! ¿Eh? ¡No puede ser! ¿Vas a hacer una invocación de tributo? ¡No ha estado mal! ¡Pero nunca conseguirás derrotarme con esos ataques tan cutres! ¡Tío, qué poco ha faltado! ¡Demasiado poco! ¡Toma ya! ¡El efecto del imitador se ha activado! ¿Ahora qué monstruo debería elegir? ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Agujero oscuro! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Lanzo invocación! ¡El efecto se va a activar al mismo tiempo! ¡Bien! ¡Esta es la carta que estaba esperando! ¡Ofrezco a mi monstruo como sacrificio! ¡Acabo mi turno! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tío, qué poco ha faltado! ¡Demasiado poco! ¡¿Qué? ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Tío, qué poco ha faltado! ¡Demasiado poco! ¡Oh, oh! ¡Esto tiene mala pinta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡¿Qué? ¡Activo mi carta de conjuro! Voy a poner esta carta aquí. Deja que te dé una pequeña pista, más te vale tener cuidado porque esta carta es una trampa. ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡¿Ah? ¡Oh, no! ¡Acabo mi turno! ¡Estaba esperando que hicieras eso! ¡Acabo mi turno! ¿Vas a hacer una invocación de tributo? ¿Ah? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡Ah! No ha estado mal, pero nunca conseguirás derrotarme con esos ataques tan cutres. Será mejor que piense en algo rápido. ¡Me estoy quedando sin opciones! ¡Oh, oh! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 Voy a poner esta carta aquí. Deja que te dé una pequeña pista, más te vale tener cuidado porque esta carta es una trampa. Acabo mi turno. ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué? ¡No puede ser! No quiero abacelar, pero soy un genio. ¡Hijo, qué poco ha faltado! ¡Demasiado poco! ¡Hijo, qué poco ha faltado! ¡Demasiado poco! Acabo mi turno. Acabo mi turno. ¡Oh, oh! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Gracias!